CAPÍTULO I. LOS COMIENZOS DEL PSICOANÁLISIS Como todas las ciencias, también la psicología ha pasado por una época escolástico-filosófica, que en parte todavía llega hasta el presente. A esta clase de psicología filosófica puede hacerse el reparo de que decide, ex cátedra, cómo el alma ha de estar acondicionada y qué propiedades le convienen en esta y en la otra vida. El espíritu de la moderna investigación ha dado el traste con estas fantasías y ha introducido en su lugar un método empírico exacto. Así ha nacido la actual psicología experimental o psicofisiología, como los franceses la llaman. El padre de esta tendencia fue el espíritu dualista de Fechner, que con su psicofísica corrió la aventura de aplicar orientaciones físicas a las interpretaciones de fenómenos psíquicos. Este pensamiento fue muy fecundo. Contemporáneo más joven de Fechner, y bien podemos afirmarlo, completador de su obra, fue Gund, cuya gran erudición, capacidad de trabajo e inventiva para los métodos de investigación experimental, han creado la dirección de la psicología actualmente en vigor. La psicología experimental fue, por decirlo así, hasta los últimos tiempos esencialmente académica. El primer ensayo serio de utilizar por lo menos uno de los muchos métodos experimentales para la psicología práctica procedió de los psiquiatras de la antigua escuela de Heidelberg, pues, como se comprende, el médico de las almas siente la urgente necesidad de conocer exactamente los procesos psíquicos. En segundo término fue la pedagogía la que recurrió la psicología. Así ha resultado modernamente una pedagogía experimental en la que se han distinguido, en Alemania particularmente, Neumann y en Francia Binat. El médico, el llamado neurólogo, necesita con apremio conocimientos psicológicos si ha de ser efectivamente útil a sus enfermos nerviosos, pues los trastornos nerviosos, y desde luego todo lo que se conoce con el nombre de nerviosismo, histeria, etcétera, son de origen anímico y exigen, como es lógico, tratamiento anímico. El agua fría, la luz, el aire, la electricidad, etcétera, obran pasajeramente y en muchos casos ni aún obran en absoluto. Con frecuencia son indignos artificios calculados solamente para un efecto sugestivo. Pero donde el enfermo padece es en el alma, y aún en las más complicadas y altas funciones del alma, que apenas se atreve nadie a situar en la esfera de la medicina. Así pues, el médico ha de ser también psicólogo, es decir, conocedor del alma humana. No puede el médico desentenderse de esta necesidad. Naturalmente recurre a la psicología porque su manual de psiquiatría nada le dice sobre el particular, pero la psicología experimental de hoy está muy lejos de ilustrarse de una manera comprensiva sobre los procesos prácticamente más importantes del alma. Su objeto es efectivamente otro distinto. La psicología trata de aislar y estudiar aisladamente los procesos más sencillos y elementales posibles que se hallan en la frontera de lo fisiológico. No acoge lo infinitamente variable y movedizo de la vida individual del espíritu. Por eso, sus conocimientos y datos son, en lo esencial, detalles y carecen de cohesión armónica. Quien desee, por lo tanto, conocer el alma humana, no podrá aprender nada o casi nada de la psicología experimental. A este tal habría que aconsejarle más bien que se despoje de la toga doctoral, que se despida del gabinete de estudio y que se vaya por el mundo con humano corazón. A ver los horrores de los presidios, manicomios y hospitales. A contemplar los sórdidos tuburios, burdeles y garitos. A visitar los salones de la sociedad elegante, las bolsas, los mítines socialistas, las iglesias, los conventículos de las sectas para experimentar en su propio cuerpo el amor y el odio, la pasión en todas sus formas. Y así volvería cargado con más rica ciencia de la que pueden darle gruesos tomos, y podría ser entonces médico de sus enfermos, verdadero conocedor del alma humana. Hay pues que perdonarle si no concede gran atención a las llamadas piedras angulares de la psicología experimental, pues entre aquello que la ciencia llama psicología y lo que la práctica de la vida diaria espera de la psicología, hay una cima profunda. Esta deficiencia fue precisamente el origen de una psicología nueva. Debemos esta creación, en primer término, a Sigmund Freud, de Viena, médico genial e investigador de las enfermedades funcionales de los nervios. Bleuler ha propuesto el nombre de psicología profunda para indicar verbalmente que la psicología de Freud se ocupa de las profundidades o fondos del alma, que también se designan con el nombre de lo inconsciente. Freud, por su parte, se limitó a denominar el método de su investigación psicoanálisis. Antes de entrar en una exposición detallada del tema mismo, hay que decir algo sobre su posición respecto de la ciencia precedente. Asistimos aquí a un espectáculo interesante, en el que una vez más se cumple la observación de Anatole Franz. Les avances ne sont des curieux. El primer trabajo de importancia en este terreno, apenas, despertó escasa resonancia a pesar de que aportaba una concepción enteramente nueva de la neurosis. Algunos autores expresaron sobre él con aplauso y a vuelta de hoja siguieron exponiendo sus casos de histerismo a la antigua usanza. Procedían sobre poco más o menos como si se reconociese con el ojo la idea o el hecho de la forma esférica de la tierra, y se continuase tranquilamente representando la tierra con un disco. Las siguientes publicaciones de Freud pasaron enteramente inadvertidas, aun cuando para el campo de la psiquiatría aportaban observaciones de inmensa trascendencia. Cuando Freud, en el año 1900, escribió la primera verdadera psicología del sueño, se empezó por sonreír y cuando a mediados del último diseño empezó a explicar la psicología de la sexualidad, la risa se trocó en cólera. Por cierto, que esta tormenta de indignación no fue lo que menos contribuyó a dar publicidad extraordinaria a la psicología de Freud. Notoriedad que se extendió muy por encima de los límites del interés científico. Examinemos pues más detenidamente esta nueva psicología. Ya en los tiempos de Charcot se sabía que el síntoma neurótico es psicógeno, es decir, que procede del alma. Se sabía también especialmente gracias a los trabajos de la escuela de Nancy que todo síntoma histérico puede producirse también por su gestión, de una manera exactamente igual. Pero no se sabía cómo procede del alma un síntoma histérico. Las dependencias causales, psíquicas, eran totalmente desconocidas. A principios del año 80 el doctor Brewer, un viejo médico práctico de Viena, hizo un descubrimiento, que fue propiamente el comienzo de la nueva psicología. Tenía una joven enferma muy inteligente que sufría de histeria, entre otros, con los siguientes síntomas. Padecía una paralización hepástica rígida del brazo derecho. Sufría de cuando en cuando ausencias o estados de delirium. También había perdido la facultad del habla en el sentido de que no disponía ya del conocimiento de su lengua materna, sino que solamente podía expresarse en inglés. Pretendía ser la sazón, y aún se pretende establecer teorías anatómicas de estas perturbaciones, aun cuando en las localizaciones cerebrales de la función braquial no existía perturbación alguna como no existe en el centro correspondiente de un hombre normal. La sintomatología de la histeria está llena de imposibilidades anatómicas. Una señora que había perdido completamente el oído por una afección histérica, solía cantar con frecuencia. Una vez, mientras la paciente entonaba una canción, su médico se puso disimuladamente al piano y la acompañó con suavidad. En la transición de una estrofa a otra, cambió de repente el tono, y la enferma, sin advertirlo, siguió cantando en el nuevo tono. Por lo tanto, la enferma oye y no oye. Las distintas formas de ceguera sistemática ofrecen fenómenos parecidos. Un hombre padece una ceguera completa histérica. En el curso de tratamiento recobra su facultad visual, pero al principio y durante largo tiempo, solo parcialmente, lo ve todo excepto las cabezas de los hombres. Ve, por consiguiente, a las personas que le rodean sin cabeza. Por lo tanto, ve y no ve. Después de una gran cantidad de experiencias semejantes, se llegó hace mucho tiempo ya, a la conclusión de que solo la conciencia de los enfermos es la que no ve y no oye, pero que la función sensorial se haya en perfecto estado. Esta realidad se opone abiertamente al la existencia de una perturbación orgánica que siempre acarrea esencialmente el padecimiento de la función misma. Volvamos, después de esta dirección, al caso de Brewer. No existían causas orgánicas de la perturbación, por lo tanto, el caso debía ser interpretado como histérico, es decir, psicógeno. Brewer había observado que cuando hallándose la paciente en estados artificiales o espontáneos de delirio, la inducía a contar las fantasías o reminiscencias que se le iban ocurriendo, su estado se aliviaba luego durante algunas horas. Esta observación la utilizó metódicamente para el tratamiento ulterior. Para este medio curativo, la paciente inventó la frase de talking core, o jocosamente también chimei sweeping. La paciente había enfermado al cuidar a su padre, mortalmente enfermo. Como se comprende, sus fantasías versaban principalmente sobre aquella época de excitación. Las reminiscencias de aquel tiempo se presentaban en los estados de delirio, con fidelidad fotográfica y con tanta lucidez, hasta el último detalle, que bien puede asegurarse que la memoria en vigilia nunca hubiera podido reproducirlas con igual plasticidad y exactitud. A esta exacerbación de la facultad recordativa que se presenta no pocas veces en los estados de conciencia reducida se le llama hiperemnesia. Sucedieron cosas muy curiosas. Una de las muchas narraciones era poco más o menos como sigue. Una vez velaba a la enferma por la noche con gran angustia en torno a su padre, atacado de alta fiebre. Hallábase en gran tensión porque estaba esperando de bien a un cirujano para que lo operara. La madre se había alejado por algún tiempo y Ana, la paciente, se sentó junto a la cama del enfermo con el brazo derecho puesto sobre el respaldo del sillón. Cayó en un estado de semisueño y vio cómo de la pared se acercaba al enfermo una serpiente negra para morderlo. Es muy verosímil que en el prado de detrás de la casa hubiera efectivamente algunas serpientes que hubieran asustado ya antes a la muchacha y que ahora proporcionaban el material para la alucinación. Quiso ella apartar el bicho pero estaba como paralizada, el brazo derecho colgando sobre el respaldo del sillón. Estaba dormido, anestético y patético y parético. Y cuando lo volvió a mirar, miró los dedos y se le convirtieron en pequeñas serpientes con calaveras por cabeza. Probablemente hizo esfuerzos por enfrentar la serpiente con la mano derecha paralizada y por eso la anestesia y paralización de la misma se asoció con la alucinación de la serpiente. Cuando el reptil desapareció, quiso rezar en su angustia, pero no encontró idioma, no pudo hablar en ninguno, hasta que por último dio con un verso infantil inglés y ya en este idioma pudo continuar y rezar. Esta fue la escena en que se produjo la parálisis y la perturbación en la función verbal. La narración de esta escena tuvo por resultado la desaparición de esa perturbación verbal. Y de mismo modo se consiguió, al parecer, la curación total de la enferma. Es de contentarme aquí con este solo ejemplo. En el citado libro de Brewer y Freud se hallará una multitud de ejemplos parecidos. Se comprende que escenas de esta naturaleza han de ser muy activas e impresionantes, por eso se propende a concederles también valor causal en la producción del síntoma. La concepción que entonces dominaba en la teoría del histerismo, la concepción del choque nervioso, nacida en Inglaterra y por Charcot, patrocinada enérgicamente, era apropiada para explicar el descubrimiento de Brewer. De aquí resultó la llamada teoría del trauma, según la cual el síntoma histérico, y en cuanto los síntomas constituyen las enfermedades, la histeria misma, procede de lesiones anímicas, traumata, cuya impresión persevera inconscientemente durante años. Freud, que al principio fue colaborador de Brewer, pudo confirmar ampliamente este descubrimiento. Se demostró que ninguno de los numerosos síntomas histéricos procede de la casualidad, sino que siempre es producido por acontecimientos anímicos. En este sentido, la nueva concepción abría ancho campo al trabajo empírico. Pero el espíritu investigador de Freud no pudo permanecer mucho tiempo en esta superficie, pues ya se le presentaban problemas más hondos y dificultosos. Es evidente que esos momentos de violenta angustia, tales como los que experimentó la paciente de Brewer, pueden dejar una impresión duradera. Pero ¿cómo explicar que se experimenta en tales momentos, que al fin y al cabo ostentan claramente el cuño del enfermizo? ¿Hubo de producir a qué resultado el angustioso velar al enfermo? En ese caso, ¿habrían de suceder con mucha más frecuencia cosas parecidas? Pues desgraciadamente es cosa frecuente el atender con angustia muchas veces a los enfermos. Y el estado nervioso de la enfermera no siempre está en punto de salud. A este problema hay en medicina una respuesta curiosa. Se dice, la X en el cálculo es la disposición. Para estas cosas está uno dispuesto. Pero el problema de Freud fue este otro. ¿En qué consiste la disposición? Esta pregunta conducía lógicamente a una investigación de la prehistoria del trauma psíquico. Se ve frecuentemente como ciertas escenas incitantes obran de manera muy diversa en distintas personas. O como cosas que para uno son indiferentes y aún agradables, infunden a otro la mayor aversión. Pongamos por ejemplo las ranas, las serpientes, los ratones, los gatos, etc. Hay casos en que mujeres que asisten tranquilamente a operaciones sangrientas no pueden rozarse con un gato sin temblar de angustia y asco en todos sus miembros. Conozco el caso de una joven que cayó en un estado de fuerte histerismo a causa de un susto repentino. Había estado una noche en sociedad y a eso de las 12 volvía a su casa en compañía de varios conocidos. Cuando de repente se precipitó por retraso un coche a trote rápido. Los demás se apartaron, pero ella, constreñida por el miedo, permaneció en medio de la calle y echó a correr delante de los caballos. El cochero restalló el látigo. Renegando, no consiguió nada. La señora siguió corriendo por la calle abajo hasta llegar a un puente. Allí la abandonaron las fuerzas y para no caer debajo de los caballos, en la suprema desesperación quiso saltar al río, pero pudo ser contenida por algunos transeúntes. Esta misma señora se encontraba incidentalmente en San Petersburgo, durante el sangriento día 22 de enero en una calle en que precisamente estaban limpiando los soldados a descargas de la ametralladora. A su derecha y a su izquierda caían al suelo los hombres muertos o heridos. Pero ella, con la mayor tranquilidad y lucidez de ánimo, acechó la puerta de un patio por la cual pudo salvarse pasando otra calle. Momentos tan espantosos no le produjeron la menor pesadumbre. Se encontraba luego perfectamente bien y aún mejor dispuesta que de ordinario. Comportamiento análogo se observa en principio frecuentemente. De aquí se deduce la necesaria consecuencia de que la intensidad de un trauma posee a todas luces poca importancia patógena, la cual depende más bien de las circunstancias especiales. Esto nos da una clave que puede explicarla a disposición. Hemos de hacernos, por lo tanto, esta pregunta. ¿Cuáles son las circunstancias especiales que se dan en la escena del coche? La angustia comenzó cuando la joven oyó trotar a los caballos. Por un momento le pareció como si hubiera allí una fatalidad espantosa, como si aquello significara su muerte o algo temible, y desde ese momento perdió por completo el sentido. El momento eficaz arranca manifiestamente de los caballos. La disposición de la paciente para reaccionar de manera tan desproporcionada ante este insignificante suceso podría consistir, por lo tanto, en que los caballos significaban para ella algo especial. Habría que suponer que alguna vez le había sucedido algo peligroso con los caballos. Así es, efectivamente, posiendo una niña de unos siete años y paseando en coche espantaronse los caballos y en marcha precipitada se lanzaron hacia un precipicio, por cuyo fondo pasaba un río. El cochero saltó del pescante y le gritó que saltase también, a lo cual ella apenas pudo decidirse, tan angustiada estaba, que al fin saltó y en el momento preciso en que los caballos con el coche se derrumbaban por la cima. Que un suceso semejante dejase en ella profundas impresiones no necesita demostrarse. Sin embargo, no se explica por qué más tarde una reacción tan disparatada pudo seguir a una alusión tan inofensiva. Hasta ahora solo sabemos que el síntoma posterior tuvo un precedente en la niñez, pero lo patológico de todo ello permanece en la oscuridad. Para penetrar en este misterio son necesarias todavía otras experiencias. Se ha demostrado, por repetidas pruebas, que en todos los casos sometidos a análisis existía, aparte de los episodios traumáticos, otra clase de perturbación que no puede designarse de otro modo que como una perturbación en la esfera del amor. Sabido es que el amor es algo inmenso que se extiende del cielo hasta el infierno y abarca lo bueno y lo malo, lo alto y lo bajo. Esta observación produjo en las ideas de Freud un cambio notable. Mientras que antes había buscado la causa de la neurosis en los episodios traumáticos de la vida, siguiendo más o menos la teoría del trauma de Charcot, desplazóse ahora el centro de gravedad del problema, pasando a otro sitio enteramente distinto. El mejor ejemplo puede ser nuestro caso. Comprendemos perfectamente que los caballos desempeñen en la vida de nuestra paciente un papel importantísimo, pero no comprendemos la reacción posterior tan exagerada y desproporcionada. Lo enfermizo y extraño de esta historia consiste en que ante los caballos se espanta de esa manera, teniendo en cuenta la observación empírica antecitada, según la cual generalmente, justo, con los episodios traumáticos existe una perturbación en la esfera del amor. Habría que investigar en este caso si no hay quizá algo que no esté en orden en ese sentido. La dama conoce a un joven con quien piensa desposarse, lo ama y espera ser dichosa con él, por lo pronto nada más descubrimos, pero la investigación no ha de arredarse por haber llegado a un resultado negativo en un interrogatorio superficial. Hay caminos indirectos, cuando el camino directo no conduce al fin. Volvamos por consiguiente a aquel momento preciso en que la dama echa a correr delante de los caballos. Hubimos de informarnos acerca de la reunión y de la fiesta en que la dama había tomado parte. Se trataba de una cena de despedida dada en honor de su mejor amiga que marchaba por una temporada al extranjero a curarse de los nervios en un sanatorio. La amiga está casada y nos enteramos de que es dichosa y madre de un niño. Por supuesto debemos desconfiar de esta indicación. Si fuera dichosa en efecto no habría probablemente ninguna razón para que padeciera de los nervios y necesitara ponerse en cura. Dirigiendo mis preguntas por otro lado averigué que la paciente cuando sus conocidos la encontraron fue llevada a la casa de la comida porque era donde había oportunidad más cercana para recogerla. Allí fue recibida con abasajo y atendida en su estado de agotamiento. En este punto interrumpió la paciente su narración, se mostró perpleja y confusa y trató de pasar a otro tema. Manifiestamente se trataba de alguna reminiscencia desagradable que se le había ocurrido de repente. Después de vencer pertinaces resistencias por parte de la enferma, puse en claro que aquella noche aún había sucedido algo muy notable. El amigo que daba la comida le había hecho a ella una fogosa declaración de amor, lo cual produjo una situación que resultaba algo difícil y enojosa, teniendo en cuenta la ausencia de la dueña de la casa. Al parecer esta declaración de amor fue para la enferma como un rayo en el cielo tranquilo, pero estas cosas suelen tener siempre su prehistoria. Por lo tanto el trabajo de las semanas sucesivas consistió para mí en ir desenterrando punto por punto toda una larga historia de amor, hasta que obtuve un cuadro de conjunto que voy a resumir así. La paciente era de niña como un muchacho. Solo le gustaban los juegos salvajes, se burlaba de su propio sexo y revía todas las formas y ocupaciones femeninas. Pasada la edad de la pubertad, cuando el problema erótico hubiera podido presentarse de más urgente, comenzó a rehuir todo trato social, cobró odio y desprecio a todo lo que recordase aún de lejos la determinación biológica del hombre y vivió en un mundo de fantasía que nada tenía de común con la realidad brutal. Así fue esquivando hasta próximamente los 24 años todas esas pequeñas aventuras. Pero entonces trabó conocimiento con dos señores que habían de romper los setos de espinas entre los cuales vivía. El señor A era el marido de su mejor amiga de la sazón. El señor B era un amigo soltero del señor A. Ambos le agradaban a ella, sin embargo, pronto le pareció que el señor B le agradaba extraordinariamente más. Como consecuencia, entablóse pronto una relación más honda entre ella y el señor B, y hasta se hablaba de la posibilidad de un noviazgo. Pero su relación con el señor B, por su amiga, estaba también en frecuente comunicación con el señor A, cuya presencia la excitaba muchas veces de una manera inexplicable y la ponía nerviosa. En este tiempo asistió la paciente a una gran reunión de sociedad. Sus amigos estaban también presentes. Ella se había quedado ensimismada y jugaba distraída con su anillo, que de pronto se le escapó entre las manos y rodó bajo la mesa. Ambos señores se pusieron a buscarlo y fue señor B quien lo encontró. Al ponérselo en el dedo, le dirigió una expresiva sonrisa y le dijo, ¿Usted sabe lo que esto significa? En aquel momento se sintió cometida de un sentimiento extraño e irresistible. Se arrancó el anillo del dedo y lo arrojó por la ventana. Con esto se produjo naturalmente una situación momentáneamente violenta, y ella abandonó enseguida la tertulia con profunda desazón. Poco después quiso la llamada casualidad que ella pasara las vacaciones de verano en un balneario, donde también paraban el señor A y la señora A. La señora A comenzó entonces a ponerse visiblemente nerviosa. Así que por inadaptabilidad hubo de quedarse muchas veces en casa. Nuestra enferma estaba pues en situación de salir a pasear sola con el señor A. Una vez se fueron de excursión en un pequeño bote. Ella estaba muy alegre y retosona y cayó de repente por la borda. El señor A logró salvarla a costa de muchos esfuerzos, pues ella no sabía nadar, y la metió en el bote medio de fallecida. Entonces él la besó. Este romántico suceso estrechó los lazos entre ambos, pero la enferma no reflexionó de una manera consciente sobre la profundidad de esta pasión, evidentemente, porque estaba de antiguo acostumbrada a pasar de largo ante tales impresiones, o mejor dicho, a rehuirlas. Para disculparse ante sí misma a la paciente, activó con mayor energía su noviazgo con el señor B, y llegó a convencerse de que lo amaba. Este juego extraño no había de pasar inadvertido a la sutil mirada de los celos femeninos. La señora A, su amiga, había penetrado el secreto y se atormentaba, y con esto creció su nerviosidad. Así llegó a ser necesario que la señora A marchase al extranjero para ponerse en cura. En la fiesta de despedida, el espíritu malo susurró al oído a nuestra enferma. Hoy por la noche él está solo y tiene que sucederte algo para que vayas a su casa. Así sucedió, en efecto, Merced, a su extraída conducta, fue a casa de él, a la casa de señora A, y consiguió lo que buscaba. Después de esta explicación, acaso se inclina alguno a suponer que solo un refinamiento diabólico pudo inventar y poner por obra semejante cadena de circunstancias. Del refinamiento no puede dudarse, pero su apreciación moral es difícil, pues habré de afirmar con insistencia que los motivos de esta situación dramática de la enferma no eran conscientes para ella en modo alguno. La historia le ocurrió, al parecer, espontáneamente, sin que ella se hubiera formado conciencia de motivo alguno. Pero la prehistoria manifiesta que inconscientemente todo iba orientado a este fin, mientras que la conciencia se esforzaba por provocar el noviazgo con el señor B. Sin embargo, era más fuerte la tendencia inconsciente a seguir el otro camino. Volvamos ahora a nuestra consideración inicial, o sea, inquiramos de dónde procede lo patológico de la reacción al trauma. Basados en un principio, deducido de muchas experiencias, insinuamos la sospecha de que también en el caso presente, además del trauma, hubiera una perturbación en la esfera del amor. Esta sospecha se ha confirmado plenamente y hemos aprendido que el trauma, que produce supuestos efectos patógenos, no es sino una ocasión para que se manifieste algo que antes no era consciente, a saber, un importante conflicto erótico. Con esto, el trauma pierde su sentido patógeno y en su lugar aparece otra concepción mucho más profunda y amplia que explica la eficacia patógena como un conflicto erótico. Se oye con frecuencia esta pregunta, ¿por qué ha de ser precisamente un conflicto erótico la causa de la neurosis y no otro conflicto cualquiera? A esto se responde, nadie afirma que deba ser así sino que se descubre que efectivamente es así. A pesar de las irritadas aseveraciones en el contrario, es indudable que el amor, sus problemas y sus conflictos son de importancia fundamental para la vida humana. De cuidadosas investigaciones se desprende que el amor tiene mucha mayor trascendencia de lo que el individuo se imagina. La teoría del trauma ha quedado pues abandonada como arcaica, pues con la opinión de que la raíz de la neurosis no es el trauma sino un conflicto erótico oculto, pierde el trauma su significación patógena.